Sistema Informativo de la Televisión Cubana La enfermedad te separó de nosotros en los meses recientes, pero no dejamos de pensarte. Norma Marta quiere que sepas que conservaremos el mejor recuerdo. Extrañaremos tus apasionadas defensas de tus puntos de vista y tu celo por la disciplina laboral y partidista. Son virtudes difíciles de preservar y tú lo lograste. El nombre de Freida García aparece en el Noticiero Nacional de Televisión desde la década del 80. Hilda no quiere que olvidemos que Freida García cumplió misión en Angola, en el periódico Verde Olivo en Misión Internacionalista y en el programa de Radio Nacional de Angola dirigido a los combatientes cubanos. Fue condecorada con la medalla de trabajadora internacionalista y tuvo una activa participación en el círculo de corresponsales de guerra de la Unión de Periodistas de Cuba. Clotilde y Alicia recuerdan la cobertura en Nicaragua y cuando le entregaron la distinción Félix Elmusa y la medalla Raúl Gómez García. En la memoria colectiva están los reportes de Freida García sobre la construcción, especialmente los que recogen momentos principales del contingente Blas Roca Calderío creado por Fidel. Doy testimonio de cuánto extrañaron a Freida en el octavo congreso de la ANSI, de cuánto la respetan en la Aglifín y la ANSOC y en todos los sectores cuya acción reportó con celo inigualable. Difícil siempre el adiós definitivo. Abrazo grande a la familia de Freida García, de sus amigos que no la olvidan. Somos todos aquí en el Noticiero. ¡Gracias!